Hello everybody, good evening Good evening Good evening teacher Hello everybody Vamos a ver Silvia Por ahí la veo, bienvenida Eric Cardoso Hello Ingrid También bienvenida Sandra Melissa, bienvenida Neidy, bienvenida también por ahí la veo Fátima Guadalupe, bienvenida Ana María, welcome Ana Rivas, bienvenida también Hola, bienvenida Catiana, bienvenida también Brenda Benítez, bienvenida Claudia Roxana, bienvenida también Hello, good evening Vamos a ver, María Angelina, welcome to the class Ciro Mira, bienvenida también Hello, Jorge Alberto, bienvenida Hello, Karen Lisette, bienvenida Rosa María, bienvenida también Thank you Erasmo, welcome to the class Mr. Telma, también bienvenida Fátima Guadalupe, ya la había leído Fátima Guadalupe, Mónica María, también bienvenida Gracias Buenas noches Hello Eric Javier, bienvenido Y Jenny Yvette, también bienvenida Jenny Hello, good evening A mí no me pregunto Ah, perdón Olga, no lo había visto Welcome Olga, bienvenida Se me escapa alguien por acá Creo que no Igual, si no Al final Lo 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 repasamos, ok Alright, gracias nuevamente Por la paciencia Gracias por esperarme Ya estamos acá Listos, ok Alright, el día de ahora Como ya les he venido Platicando Vamos a iniciar Con la sección Número 4 Ok Ya sus notas Fueron trasladadas La actualización De esa semana Ya fue enviada Y si por casualidad Creo que más de algunos Me estuvo platicando Verdad que tenían problemas Ahí para Para Pues avanzar un poco En la plataforma Ahora No se preocupe Yo la próxima semana Hago nuevamente Otra Otra actualización De las notas Ok Sin embargo Ya para el último examen Si no podemos dar Ahí más tiempo Verdad Así que Tratemos de que ese fin de semana Estemos al día Para evitar ahí cualquier problema Con Con las notas Y especialmente pues Que no les afecte Verdad La inscripción Para El próximo módulo Ok Los demás Creo que ya La mayoría Pasó el examen Así que creo que Estamos bastante bien Alright Así que Nuevamente Gracias por acompañarme Fíjense que aún No nos han notificado Si ya la enviaron Normalmente nos notifican A nosotros Cuando ya se las enviaron A ustedes Para que Para que nosotros Estemos pendientes Por cualquier pregunta Que ustedes tengan Verdad Pero por el momento No nos han dicho nada Me imagino que pues Aún no han Aún no han Trabajado en ello Así que Tendríamos que esperar Un poco más Me imagino que ya La próxima semana Porque en teoría No aún Nos faltan dos semanas De clases La siguiente semana Y luego la última semana Que llegamos Hace el día miércoles ¿Verdad? Por lo tanto Ahí poco a poco Hemos ido avanzando Pero me imagino Que ya la próxima semana Se las estarían mandando Si no sé cuándo exactamente Pero sí Yo sé que ya pronto Se las van a mandar Alright Así que Ahí nada más Hay que ser un poco pendientes De De los correos Y del Whatsapp Ya que ahí Se estaría informando Todo eso ¿Ok? Alright Así que Let's see El día de ahora Vamos a ver un tema Que me gusta Pero me da hambre Vamos a hablar Sobre comida Ok And Vamos a ver Las diferentes Diferentes palabras Acá que podemos utilizar Para comida Nuevamente Únicamente Lo vamos a enfocar Primero En lo que tenemos Acá en la pirámide Vamos a ir Categoría Por categoría Luego le voy a pedir A un par acá Que me ayude Para eso estamos Poniendo atención Ahí con la pronunciación Y Más adelante Cuando vayamos Desarrollando La demás clase Probablemente Íbamos a ir viendo Otros elementos Más de comida Ok Pero no No nos hagamos Ilusiones De que vamos a saber Toda la comida En inglés Ahora Porque Como les vengo Repitiendo Normalmente Cuando vemos Bastante vocabulario Probablemente Nos acordemos De la mitad O de menos Así que Poco a poco Vamos a ir adquiriendo Ese vocabulario La plataforma Tiene bastantes ejercicios Incluso el manual Tiene bastantes ejercicios En los que usted Puede ir aprendiendo Más vocabulario Por lo pronto Nos vamos a quedar Con esto Ya que creo Que este es El más esencial Que tenemos En plataforma Para los diferentes ejercicios Ok Así que Vamos a iniciar Primero tenemos Las harinas O granos Ok En inglés Sería grains Pero Vamos a enfocarnos En la comida Alright Pueden ver mi pantalla ¿Verdad? Yes Yes Perfect Thank you Empezamos entonces Ahí tenemos los dibujos Creo que no va a ser Muy necesario Tanta explicación Sino más que todo Repetición Ok Empezamos Bread Cereal Cereal Luego tenemos Crackers Crackers Vienen siendo Como las galletas saladas Ok Las que tienen Esa textura O Las galletas Que son Como Ajá Simples O que son redonditas También como que son Para Ritz Ok Más o menos Esas son las texturas Que tienen las crackers Ok Crackers Luego tenemos Rice Rice Luego acá tenemos Los espaguetis Ok Que en ese caso Nosotros rellamamos En inglés Noodles Ok Noodles Esas dos letras O Las decimos Como una letra U Ok Noodles Noodles Y pues Luego tenemos Los diferentes Diferentes Tipos de pasta Ok Acá tenemos Creo que son Mac and cheese O poditos Pero le han puesto El nombre Pasta Y eso incluye Cualquier otro tipo De De pasta Ok Así que Una vez más Los voy a leer Todos Bread Cereal Crackers Rice Noodles Pasta Ok Vamos a ver Le voy a pedir A Eric Cardoza Vamos a ver Eric Cardoza Me puede leer Todas las palabras Las de categoría Verde La de categoría verde Bread Cereal Crackers Rice Noodles Y pasta Excellent Thank you Vamos a ver Ahora le voy a pedir A Ana Rivas Let's see Ana Rivas Bread Bread Cereal Crackers Rice Noodles Hasta Excellent Ok Thank you so much Ok Vamos ahora con las frutas Ok Ficha ¿Qué significaba Noodles Noodles Son los espaguetis Eso Creo que también le llaman Tallarines No sé qué otra palabra Los espaguetis También para fideos También para fideos Se aplica el noodles Así es También para fideos Se aplica el noodles Pues imagínense la película Donde los dos chichitos Se van besando Que van ahí Este Succionando el espagueti Alright Esos serían los noodles Ok Noodles Ok Vamos con las frutas Ahora veamos En este caso Creen ustedes que las frutas Están en singular o plural Empecemos con esa parte Plural Plural Ok Están en plural Porque primero vemos Que hay bastante ¿Verdad? Vemos que hay más de una Y Segundo Nos ayuda el hecho De que terminan Con la letra S Ok Sin embargo Eso no quiere decir Que la palabra en singular Sea la misma Sino que nada más Le quitamos la S ¿Verdad? Por ejemplo Banana Sería singular Y bananas Con S Sería en plural Ok Entonces acá tenemos Lo mismo para todas Las demás frutas ¿Verdad? Le agregamos la S Para hacerlo plural Y se la quitamos Para hacerlo singular Ok Entonces empezamos Bananas Sorry Tenemos apples 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 Oranges Oranges Solamente una Le decimos igual Que el color Orange Pero en plural Oranges Oranges Strawberries 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 Y Lo más rico Del mundo Mangoes Ok Nada más que acá La letra A La decimos como Una letra E Mangoes Ok Mangoes Mangoes Alright Vamos entonces A pedirle a alguien Acá que me ayude A leer Empiezo con Telma Vamos a ver Telma Por favor Me ayuda a leer Bananas Oranges Oranges Strawberries Apples Mangoes Excellent Thank you so much Telma Vamos a ver Ahora le voy a pedir A María Angelina Vamos a ver María Angelina Ok Bananas Apples Oranges Strawberries Y Mangoes Mangoes Excellent Ok Thank you so much Vamos ahora con los Vegetales Vegetables Ok Vegetables Vegetables Fijémonos acá Que en algunos Casos Tenemos unas Que son singulares Otras son plurales Ok Y vamos a ir Una por una Y les voy a explicar Un par de detalles Por acá Primero tenemos Broccoli Broccoli Ok Similar al español No hay donde perderse Broccoli Carrots Que serían las Zanahorias Carrots Ok Ahí La A la decimos Como una letra E Carrots Ok Carrots Lechuga Leras 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 Ok Lechuga Leras Esa no tiene nada que ver con cómo se escribe Ok Leras Leras Luego tenemos Tomates Tenemos Tomatoes 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 Y Potatoes Ok Potatoes Ahora para carrots Ok El singular pues nada más le quitamos la S ¿Verdad? Que sería nada más carrot Pero para tomates y papas No tenemos que quitarle solamente la S Sino que tenemos que también quitarle la E Para singular Ok Es decir que tomates en singular sería tomato Ok Así se escribe Ok Tomato pero se dice tomato Ok Pero no se le pone ni la E ni la S cuando va en singular En este caso como está plural Sí ¿Verdad? Tomatoes Pero Singular sería tomato Y solo se escribe hasta la O No se escribe también la E Y lo mismo pasa con las potatoes ¿Verdad? Si es solamente una papa Pues potato Pero hasta la letra O Ok Así que es nada más ahí Viendo los singulares y plurales Para que no se nos complique Lo mismo pasa con mangoes Ok Si se fija termina con O Y le hemos agregado ES ¿Verdad? Entonces el singular Solo sería mango Pero sin la E Y sin la S Ok Así que lo mismo pasa ahí con los macos Yes Este ¿Puedo volver a pronunciar El brócoli Y Y la lechuga por favor Brócoli Y la lechuga Lechuga sería Leras Leras Brócoli así como Sí Brócoli así como Sí La lechuga sería Hello teacher Hello Hello mister ¿Qué tal? Me voy conectando teacher No problem Estamos aquí empezando Con el vocabulario Don't worry Thank you teacher No problem Vamos a ver Empezamos entonces con Erasmo Vamos a ver Erasmo ¿Me puede leer las palabras? Bien Empezamos entonces con Erasmo Brocury Erasmo Carrots Erasmo 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 Tomajos Tomajos Y Potatoes Excelente Nada más ahí la zanahoria sería Carrots 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 No problem Excelente Vamos a ver Jendel Vamos a ver Jendel Brocoli Carrots Tomatoes Letters Y Potatoes Excelente Thank you so much All right Seguimos entonces subiendo en la pirámide Vamos ahora con Dairy Significa productos lactos Lácteos Ok Lácteos Dairy Ok Acá solo tenemos tres Pero como les dije Eso vamos a ver ahorita Más adelante vamos a ir viendo poco a poco más Ok Así que aquí tenemos Milk Ok Milk Que sería la leche Igual aquí que se dice con la letra E Milk Ok Milk Yogurt Yogurt Y finalmente Cheese Cheese Ok Cheese Vamos a ver Ciro Me ayuda por favor Ciro Yes teacher Milk Yogurt And Cheese Excellent Ok Perfect Vamos a ver Eric Javier Milk Yogurt Cheese Excellent Ok Milk Yogurt And Cheese Perfect Vamos con la penúltima Tenemos carnes Y otras proteínas Ok Eso significa meat Carnes Y otras proteínas Alright Tenemos fish En ese caso tenemos una lonja de pescado Ok Fish Beans Que serían los frijoles Beans Chicken No hay donde perderse Chicken Nuts Nuts Que serían semillas Ok Nuts Ahí se dice con la letra A Ok Nuts Semillas Beef Que sería carne de res Ok Beef Beef Otra palabra que tenemos También es steak Ok Steak E incluso Otra que tenemos Para carne También sería meat Ok La que tenemos acá En la categoría Así que para carne de res Se le puede llamar De cualquiera de las tres maneras Beef Steak O meat Ok Normalmente en un restaurante Cuando es un tipo de carne diferente Pues ahí le dicen De qué Pero Pero Casi siempre Se encuentra la palabra Beef O steak O steak Y finalmente tenemos Eggs Eggs All right Echar semillas Fuera Perdón Semillas ¿Cómo era la pronunciación? Nuts 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 All right Vamos a ver Jenny Yvette Me ayuda por favor Con la pronunciación Ok Fish Beans Chicken Nuts Eggs Beef Excellent Thank you so much Vamos a ver Jorge Alberto Let's see Jorge Ok Peace Bean Bean Chicken Earth Beef Nuts 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 Excellent Ok All right Y vamos con la última categoría En la cual tenemos Grasas Aceites Y azúcares Ok Primero que todo El azúcar se dice Sugar Ok Sugar Que siempre les hago la broma De que imagínense Sugar Daddy O Sugar Mami Ok De ahí viene la palabra Ok Sugar Ok Sugar Ok Y dentro de esa categoría Tenemos Cream Que sería la crema Ok Cream Butter Que sería la mantequilla Butter Oil Que sería aceite Oil Candy Candy Que sería el dulce Y potato chips Potato chips Ok Que serían lo que nosotros llamamos calcuras ¿Verdad? O frituras Ok Potato chips Acá si se fijan Tenemos potato En singular Ok Acá lo tenemos hasta la letra O No se escribe con la letra E Sino que El singular es Nada más hasta la letra O Ok Potato chips Ok Potato chips Alright Vamos a ver Empiezo entonces Y le digo a Vamos a ver Rosa María ¿Me ayuda por favor a leer? Ok Cream Cream Better Oil Potato chips Y candy Ok Nice Acá sería Butter Butter Ok Butter Vamos a ver Alicia Sí Sería Cream Butter Candy Oil Oil Potato chips Excellent Excellent Thank you so much Alright Nice ¿Cómo se dice Mantequilla? Butter Con letra A Butter 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 Ok Excellent Vamos a ver Vamos a regresar A la primera categoría Y le voy a preguntar A los que hacen falta Vamos a ver A ver si nos acordamos De toda la pronunciación Sandra Vamos a ver Sandra Con los drains Con los drains Yes teacher Permítame Los granos Sería Bread Cereal Cracker Rice Noodles Pero a ver si lo dije bien Sí 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 Yeah Noodles Ajá And pasta ¿Verdad? Sí El otro que no lo veo ¿Ustedes son de la computadora? Ah ok No le pregunto ¿Ustedes son de la computadora? No Yo estoy de mi teléfono Ah ok Ah quizás por mi imagen No lo veo ¿Verdad? Ajá Ok Ahí está Por su linda imagen No lo veo Ok Ok Entonces ahí está Pasta Pasta Sí normalmente Cuando salgo de la computadora Aparece una fila De De imágenes A la derecha Entonces esa fila Se puede mover Para la izquierda Para que no les haga estorbo Ahí En nuestras caras ¿Verdad? Pero sí También el teléfono Se me olvidó Que aparece ahí La foto En la esquinita Alright No problem Vamos a ver Entonces ahora tenemos La fruta La vamos a pedir A Olga Vamos a ver Olga Nos ayuda por favor Con la fruta Ok Fruit Oranges Bananas Apels Strawberries Y mangos Excellent Thank you so much Vamos a ver Silvia Vegetables Broccoli Kato Lerans Tomato Potato Ok Sanadores serían Carrots Carrots Ok De ahí todo nice No worry Vamos a ver Productos lácteos Dairy Vamos con Ingrid Dairy Yes Milk Yogurt Cheese Ok En el caso de yogurt El acento va en la o Yogurt Yogurt Ok Vamos a ver Neidi Meat and other proteins Fish Fish Beans Chicken Nuts Beef Eggs Ok Perfect Thank you so much Vamos con la última categoría Quiero ver que me falta Ana María Vamos a ver Ana María Tiene apagado el micrófono María Cream Cream Only Candy Butter Sugar Potato Chips Potato Chips Excellent Ok Nice Thank you so much Creo que me faltan un par todavía Pero en la siguiente actividad Les voy a pedir Ya la opinión A los que me faltan Ok Y luego también vamos a practicar Con todos los demás Ok Antes de seguir con otra actividad Es muy importante que practiquemos Todo esto ¿Verdad? Ya que Si no lo practicamos Pues nunca lo vamos a manejar Completamente La 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 pronunciación Ok Así que Acá tenemos Las diferentes Por el momento Esas son las únicas comidas Que les puedo mostrar Más adelante Vamos a ir incluyendo más Ok Pero para que no nos Aflomemos ahí Con tanta pronunciación Vamos a enfocarnos en esto Ok Vamos a hacer Cuatro oraciones ahorita Las primeras dos van a ser De la siguiente manera Mejor dicho Vamos a hacer ocho Las primeras cuatro van a ser De la siguiente manera En esa estructura Lo voy a poner al centro Para que todos la veamos bien Vamos a hablar de Dos cosas que nos gustan Y de dos cosas que no nos gustan Ok Y vamos a utilizar Esa estructura I like And I don't like Ok Me gusta y no me gusta Ok I like And I don't like Por ejemplo Le voy a decir mi caso I like Potato chips I like Cheese I don't like Butter And I don't like Fish Ok Así que Únicamente al final Ponemos lo que nos gusta Y lo que no nos gusta Ok Así que Dos oraciones Con cosas que nos gustan Y dos Con las que no nos gustan Ok Veamos toda la torre Veamos que podemos poner Le voy a preguntar a los que me hacen falta Y luego voy nuevamente con todos Ok Y uno de los primeros va a ser Edgar Así que Edgar Vaya superando Y si ya los tiene Pues me los dice I like And I don't like Okay I like The I like milk I like I like Beans I like Butter I like Candy I don't like Broccoli 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 I don't like Oh I don't like Pat 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 Patatos O como es Potatoes Potatoes Potato I don't like potato I don't like yogurt Ok Perfect Thank you so much Vamos a ver Que más me hace falta por acá Una pregunta Dígame Y la leche La leche Descremada Como sería Ahí se le dice Skim milk Skim milk Skim Con M al final Skim Ok And The problem Vamos a ver Katiana Dos que le gustan Y dos que no le gustan I like A meat I like A chicken I don't like A nut I don't like A carrot Carrots Carrots Ok Perfect En esa estructura Katiana No es necesario Que le pongamos I am Ok Sino que simplemente La comida ¿Verdad? I like cheese I don't like carrots Ok No es necesario Que le pongamos El A y el N Ok Vamos a ver Mónica María Benítez Tell me I like milk I like I don't like Nut Y I don't like Beans I don't like what? Beans Beans Ah Frijoles Ok You don't like beans Ok No problem Let's see Claudia Roxana Ya me dijo Sus ejemplos O Ya practicamos Claudia Creo que no ¿Verdad? No Ok Tell me I like cereal I like cereal I like nuts I don't like broccoli I don't like potato chips Ok I don't like potato chips Ok Perfect Y finalizo esta ronda Con Creo que Fátima Ya participó ¿Verdad? No No Ok Let's see Yo ya participé Ah ya participó Ok Entonces Quiero ver Sí ¿Qué más me hace falta? Ah Axa Vamos a ver Axa Yo Axa Yes I like Potato chips I like Yogurt I don't like noodles And I don't like Carrots Ok I don't like carrots I don't like carrots Ok Perfect Ok Ahora Vamos al siguiente nivel En las siguientes oraciones Nuevamente vamos a escribir Cuatro oraciones Pero Lo vamos a hacer De un familiar Ok Así que ahorita Vamos a hablar De lo que le gusta Y lo que no le gusta Es el familiar Ok Primero decimos El familiar En mi caso Voy a hablar De my father Alright My father Obviamente Como es my father Voy a decir He ¿Verdad? No voy a decir She Y si nos fijamos El verbo El verbo Tiene la letra S Por lo que hemos venido Hablando hasta ahora Que sería La tercera persona Ok He likes O she likes Ok Es muy importante Que le pongamos La S Y para la parte negativa Ya no vamos a decir Don't Sino que vamos a decir Doesn't ¿Verdad? Porque es lo que corresponde Para he Y para she Ok Así que nuevamente Dos oraciones De cosas que le gustan A ese familiar O dos cosas Que no le gustan A ese familiar Ok Le voy a decir Mi ejemplo My father He likes Nuts He likes He likes Bread He doesn't like Noodles And he doesn't like Tomatoes Ok Entonces esas serían Las oraciones De mi familia Escribámoslas por ahí Creo que me hace falta Un par Que me participen Y luego voy con La siguiente ronda Con todos Ok Dos que le gustan Y dos que no le gustan A ese familiar Le voy a mostrar La oración Para que Lo tome en cuenta He or she likes He or she doesn't like Obviamente en la negativa Solo ponemos like ¿Verdad? Porque ya tenemos El doesn't Por lo tanto ahí Ya no Ponemos la siguiente parte He likes Or She likes She likes Or she doesn't like She doesn't like Teacher What question? Tell me ¿En qué momento Vamos a saber Que no se debe poner El artículo Como decimos No me gusta El brócoli Pero en inglés No se pone El artículo Pero ¿En qué momento Podemos saber Cuando ponerlo Y cuando Cuando sí Y cuando no Gracias Fíjense que normalmente Después del verbo like No se pone Ahí va a depender De la estructura Que utilicemos Pero usualmente Después del verbo like No se utiliza Hay unos verbos Que sí lo utilizan Pero en ese caso Like No se utiliza Entonces Es un poco compleja La pregunta En ese sentido Porque dependiendo Del verbo Así se pone ¿Verdad? Por ejemplo Si cambiamos A otro A otro A otro verbo Como need Por ejemplo Que sería necesitar Ok Ahí sí I need carrots Ok Bueno si es un plural Pero Si es singular Sí I need a carrot Ok I need a pizza Ok En ese caso Sí se puede poner A Pero en el caso De like El like No toma Ese Esa palabra Ok No la necesita Entonces Es más que Es más que todo Cuestión de práctica Para que Esos detallitos Se vayan entendiendo De forma Con el idioma ¿Verdad? Entonces Porque sí Eso es lo que tiene El inglés Que en algunos verbos Funciona de una manera Y en otros Ok Entonces Ahí sí Quisiera darle Una respuesta Cerretera Pero eso es Lo único Que se me viene De la mente Ahorita Para que lo entienda De manera más fácil Gracias No problem Alright Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta ¿Cómo se dicen chorizos En inglés? Se dice Ahorita 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 Que creo que Internet Pues sí Acuérdese Que somos salvadoreños Teacher Sausages Chorizos Ok Sausages 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 Se dice Como Sausages 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 Ya sea singular Es más difícil Es Sausage 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 Y salchichas Y salchichas Híjole Eso justamente Eso estaba pensando Porque yo lo he escuchado De ambas Vamos a acudir Al Mr. Dictionary Give me a second Give me a second Dicho que no salchichas Sausage Déjame Fíjense que acá me aparece Como el chorizo Como el embutido Me sale como Pork Sausage Y también se puede chorizo Porque también existe Esa palabra en inglés Pero salchicha Pero salchicha Todos los embutidos Igual que son Yo creo que sí Ajá Porque también me sale Sausage Ajá Ajá Es que es general Teacher sauce Es general Dice salchicha Chorizo embutido Salchichón Así es Ajá Ajá Es en general Sausage Ajá Así es Pero igual Para chorizo Tenemos también Jamón ahí No Para jamón Sí es diferente Ajá Y sería ham Ajá Ham Pero sí Quizás para diferenciar Los chorizos Pues chorizo Así como Tal y como está Nada más que Póngale el toque gringo Chorizo Ok Para que Para que se anote La diferencia Y en el caso Teacher y en el caso Del arroz precocido Y el arroz blanco Americano ¿Cómo hacemos ahí? No pero Ahí va el problema Quisiera responderle Pero si me pongo A explicarle Todos los términos Que tenemos No terminamos ahora Ok Sería Rice White Es que sí se puede White rice Y el otro que sería El El Arboiler Ajá Ajá Exacto Entonces Entonces Es Es todo Una 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 Odisea Y explicarle Todos los Tiempos de cocción Por así decirlo Entonces Este Sí No nos vamos a meter en eso Porque si no No terminamos ahora Ok Pero sí Este Por eso les decía Que solo Nos enfocamos En lo más fácil Para no No entrar mucho En detalle Entonces Ahora sí Creo que ya terminé Con todos Vamos entonces A la segunda ronda Un Family member ¿Verdad? Y decimos lo que le gusta Y lo que no le gusta Empiezo con Eric Javier Vamos a ver Eric Tell me Your examples My mother And She doesn't Dogger And She doesn't Pasta Ok What about Lights Lo que le gusta Lo que le gusta Ahí solo sería She likes She likes She likes She likes She likes Cheese Cheese Ok Para la parte negativa Creo que se le olvidó El verbo Like Ahí sería She doesn't like And she doesn't like Ajá El verbo siempre Tiene que ir ahí Alright Vamos a ver Ana María Tell me Please Y luego voy con Alicia Perdón Alicia No la había visto Vamos a ver Ana María My mother And She likes Is milk She likes Is apple She doesn't like Is El Eggs 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 Ajá Alright Ok Perfect Nada más Acordémonos que en ese caso Likes Es Es porque lleva la S No es porque sea Is Creo que la escuché diciendo Como is Ahí De realidad es la S She likes And she doesn't like Ajá No es un is Sino que es nada más la S La que va con She likes Pero digo milk Ajá She likes milk Ajá Pero yo este 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 likes Se le escuché Como que me está diciendo Like is Ajá 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 Entonces es likes Ajá Likes Ajá Likes Ok Vamos con Alicia Sí chero Como digo My child Or my son Cualquiera de las dos Está bien Ok My child He likes Pasta He likes Fish He doesn't like Broccoli He doesn't like Chicken Ok Perfect Thank you so much Alright Y finalizo con Vamos a ver Paola Vamos a ver Paola My mom She likes Green She likes Bread She doesn't Like fish She doesn't Like noodles Ok Perfect Thank you so much Nice Ok Entonces Ya vimos Ok La parte de los gustos Que no nos gusta Ok De igual manera Siempre es importante Repasar la parte De la pronunciation Para asegurarnos De que lo estamos Diciendo bien Ok Ya que vimos esta parte Vamos a Ya que tenemos Una buena base De la comida Ok Vamos entonces A decidir Algo que es muy Importante Para la siguiente clase Ok El cual sería Determinar Cuáles son contables Y cuáles no Ok Y aquí es donde viene Un pequeño enrollo Porque muchas veces Tenemos discusiones Con este tema No discusiones Que nos vamos a pelear Sino que Acá nos cuesta Decidir en algunos elementos Por nuestro contexto ¿Verdad? Pero déjeme darle Una idea bastante rápida De que significa Contable y no contable Contable Quiere decir Que usted puede tomar El elemento Y decir Ok One Two Three Ok Puede De hecho tomar El elemento Y contarlo Ok Pero caso contrario Es cuando es No contable Que no lo podemos Tomar como tal Sino que necesitamos Una medida Diferente Para poder contar Ok Probablemente Lo contemos Por libras Ok Porque es imposible Contarlo Uno por uno O por litros O por botellas O por tazas O por latas O por bolsas Ok Pero Así por así El elemento Es difícil Contarlo Ok Vamos a ver Un par de ejemplos Para que me entienda Mejor de idea Por ejemplo Apples Manzanas Obviamente Yo puedo decir Una manzana Dos manzanas Veinte manzanas Ok Por lo tanto El elemento O en este caso La fruta Es contable Ok Porque puede ir Uno por uno ¿Verdad? Hasta llegar Al número Determinado O al número Que yo quiera Ok Caso contrario Es con water Ok Que sería El agua Ok Yo no puedo decir Un agua Dos aguas Tres aguas Es imposible Que yo tome Líquido Y lo cuente Como uno Que lo cuente Como dos Que lo cuente Como cinco Ok Entonces por eso El agua Que estamos hablando De líquido Es no contable Si queremos contar El agua Utilizamos botellas En ese caso Contamos las botellas Con agua Ok Por ejemplo Puedo decir Tres botellas Con agua Cinco botellas Con agua Pero lo que estoy Contando es La botella No es el agua Ok También puedo decir No sé Litros de agua Ok O galones de agua En ese caso Estoy utilizando Una medida Para contarlo Porque el líquido Como tal No lo puedo tomar Y contarlo Como las manzanas Entonces eso es Lo que vamos a Tratar de hacer Con las siguientes Palabras Que les voy a mostrar Por acá Ok Y por ahí Vamos a ir viendo Un par nuevas Dígame ¿Qué es ese Pound Que está A la partida Contable Pound Significa Libras Libras Thank you Libras Ok Profesor ¿Y quién Después de Cup Latas Ok Yes Latas Ok Entonces Empezamos Con La batalla Campal Acá Empezamos Chicken ¿Qué creen? ¿Será contable O no será contable? Chicken Sí Contable Contable Por libras Se puede De las dos Maneras Por unidad Y por libras Vamos a ir agarrando Un pollo Y así Un pollo Sí Es cierto Yo puedo comprar Tantos pollos Ajá O puedo comprar Tantas libras De pollo Vaya Pero al final Pero en ese caso Ya descuartizamos El pollo Estamos contando Las piernas ¿Verdad? Entonces Ahí es diferente En el caso De las pechugas Si son tres pechugas Son tres pollos No No necesariamente Bueno Podemos comprar El pollo Completo Déjeme explicar Pero la La verdad Es que todo Todo se compra Por libras Porque el pollo Lo venden por libras Las pechugas Es por libras Salas Es por libras O sea Aunque lo desmenucemos Todo es por libras Así es Aquí viene La 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 Cuando el animal Está vivo Si Porque usted En su jardín Puede tener Tantos pollos Tantas gallinas En ese caso Si se puede contar Pero como en este caso Estamos hablando del alimento Como bien dice Olga Cuando usted va al súper Le venden la libra Aunque usted pida Tres pechugas Al final lo pesan Y le cobran la libra Del animal ¿Verdad? Por lo tanto En este caso Cuando lo estamos Tratando como comida Sería Uncountable ¿Ok? Porque Al final Nos lo venden por libras ¿Ok? Entonces Así de entretenida Va a estar la clase Ahora ¿Ok? Así que Vamos a ver Vamos a ver Otro Por acá Y aquí sí le voy a preguntar De manera individual A alguien ¿Ok? Para que analicemos Estas posibilidades Y usted me diga Pues lo cuento O no lo cuento ¿Verdad? Necesito de verdad Algo más Para contar ¿Ok? Así que Vamos a ver Empiezo Rice Vamos a preguntar A Jendel Vamos a ver Jendel ¿Qué piensas? Count O non-count 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 ¿Verdad? Porque normalmente Compramos las libras ¿Verdad? Excellent Vamos a ver Sandra Tomato Eh Count Count Aunque también Podemos comprar Libras de tomate ¿Verdad? Pero al final En el super En el mercado No Excelente Ajá Pero al final O sea Cuando trabajamos O cuando estamos Cocinando Pásame tres tomates Pásame dos No le pedimos Mira pásame Treinta oce de tomate ¿Verdad? Sino que Uno pide la cantidad De tomate Pero entonces Al final Si se puede Por unidad Así es Excelente Entonces De las dos maneras No Acá Acá Lo manejamos Como contante Vamos a ver Ana María Eggs Contable Ok Yes Nice Podemos decir Un huevo Dos huevos Tres huevos Right Excellent Vamos a ver Aquí he incluido Un par de palabras Nuevas Tenemos Sandwiches Sandwiches Vamos a ver Brenda Benítez What do you think? Count Ok Countable I can count it Ok Puedo decir One sandwich Two sandwiches Three sandwiches ¿Verdad? Vamos a ver Coffee Que sería el café Coffee Vamos a ver No No count Ok No count Ajá No count ¿Verdad? Normalmente lo compramos Por libro Compramos las tazas ¿Verdad? Ya del café hecho Entonces Por lo tanto No se puede contar Ok Vamos a ver Ana Rivas Bread Bread Es No count No count Are you sure? No count Ajá ¿Estás segura? No count Sí Ok Ok Vamos a ver ¿Qué piensan los demás? No Esa pan ¿Verdad? No count Ajá Pero si lo compren El súper Sí aplica Ticha No No es pancito En el súper Es por unidad También Es pancito No Pero si es pan Si es pan Si es pan de canadero Está a 10 centavos Sí, el panadero Cómpranle No, realmente En el súper Igual Te venden el paquete Así es Pero no No todos Dan cuatro Por la cora Por eso No pon En este caso Desde mi punto de vista Por nuestro contexto Ok Porque si me preguntan Ticha ¿Cuántos panes se come? Ah, mídeme cinco Ok Entonces Entonces yo digo ¿Cuántos quiero? ¿Verdad? ¿Cuántos ¿Cuántos bollitos quiero? Por así decirlo El poco de los tomates Así es Ajá Sin embargo Así es Yo diría que ambos Ok Todo va a depender De cómo compré el pan Porque como bien decían Por ahí a alguien En el súper A usted le venden El pan de caja ¿Verdad? Y normalmente Pero igual cuando lo agarra Para comer Agarra dos panes Excelente Pero en Estados Unidos Normalmente venden Venden el baguette Ajá Entonces al final Lo cortan Porque no va a estar Alguien ahí Con el gran baguette ¿Verdad? Comiéndoselo Sino que Lo cortan en pedacitos Igual que acá Casi similar a esto ¿Verdad? Nada más que ahí Yo he visto que en Estados Unidos Venden Venden el pan Grandote Ajá Y lo venden por piezas Ok O por pedacitos ¿Verdad? Entonces ya es ahí Donde ya se vuelve Incontable ¿Ok? Porque en realidad Usted no puede calcular Cuántos pedazos Tiene el pan ¿Verdad? Sino que ahí lo corta Al gusto Entonces Por eso es un poco Un poco difícil Decidir Ok Pero por nuestro contexto Yo diría que Se nos hace fácil Contarlo ¿Verdad? Porque uno dice Cuántos Cuántos panes Quiere Ok Entonces Aquí yo diría que Estamos Ok Todo va a depender De 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 dónde De dónde estemos Exacto De dónde estemos Ok Pero sí Normalmente En Estados Unidos No Ok No se puede Alright Vamos con otros tres Vamos a pedir a Vamos a ver Mónica María Benítez Oil What do you think? Oil Este tengo una duda Porque si solo venden El líquido Sería no contable Pero si venden La botella Sería contable Ah En este caso Como no dice botella Sino que solo dice Oil Ajá Sería No cont Así es Ok Sería no cont Ok Porque no Ahí no dice botella No sabemos si es bolso O si es botella ¿Verdad? O si es el galón Entonces Este Pues Lo tenemos como Un count Ok Ya si dijera Un galón ¿Verdad? O una botella Pues ahí sí Nos lo contamos Pero Acá solo tenemos El líquido Ok El líquido Vale Excelente Vamos a ver Manuel Bananas What do you think? Manuel Cant Cantable Ok Podemos contarlas Excelente Let's see Dream Vamos a ver Eric Cardoza What do you think? No sé Porque sería O sea Crema Crema en sí La crema 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 pura O en la bolsita O la botella O la botella Yo siento que Yo siento que Pueden ser de las dos Pero como acá Solo tenemos El producto Como tal Solo tenemos La crema Ajá Ajá Eso sería Now Count Excelente Ajá Y así lo queremos contar Pues pedimos el cuarto ¿Verdad? Así es Ajá O la media botella Y así ¿Verdad? Pero sí En este caso Como solo tenemos El líquido O el producto Pues sería No Contable Ajá Ya nosotros Lo hacemos Contable Ya nosotros Después lo hacemos Contable Alright Vamos Next one Soda Vamos a ver Soda Ajá Le vamos a pedir A Erasmo Vamos a ver Erasmo What do you think? No Cam Ajá ¿Por qué? Porque no estamos Hablando de una unidad Como tal Sino como Una soda Ajá Ajá Estamos hablando De la bebida Sin gas ¿Verdad? No estamos hablando Del recipiente ¿Verdad? Exactamente Yo sé que nosotros En nuestro contexto Uno dice Anda a traer Una soda O una sodita ¿Verdad? Y en heladita ¿Verdad? Pero en realidad Nosotros omitimos El recipiente O sea Tendría que ser Una 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 botella ¿Verdad? Ajá Una botella O un litro De eso ¿Verdad? Que sería diferente Pero en este caso Solo Pues nosotros Nos acostumbramos A decir nada más El líquido ¿Verdad? Entonces Por eso es que Hasta cierto punto Eso crea un poco De confusión Pero creo que Lo vamos manejando Bastante bien Nosotros por lo que Lo distinguimos Es por el precio Así es Ajá Así es Ok Todo alrededor Del dinero Ok Excelente Vamos a ver Jenny Yvette Hamburger Count Count Ok Excellent Ya se va Poniendo todo más claro Por acá Vamos a ver Ciro mira Pizza Ciro A cotton ball A cotton ball Podemos contarle ¿Verdad? Una pizza Trágame cinco pizzas Right Etc Ok Yes Next one Candies Ok Que serían dulces ¿Verdad? Candies Vamos a ver Rosa María Perdón Perdón ¿Quién dice? ¿Dulces? ¿Dulces? Count Count Ok Excellent I can count it Nice Vamos a ver Sugar Que ya lo vimos anteriormente ¿Verdad? Sugar Vamos a ver Vamos a preguntar a Claudia Roxana Vamos a ver Claudia What do you think? Sugar No count No count Ok Porque si Lo compramos por cinco libras O la bolsa Así que Ahí tenemos diferentes Diferentes Ok Ok Tenemos Salt Ok Salt Que sería la sal ¿Verdad? En este caso A la hora de pronunciarlo Lo decimos con una letra Salt Ok Salt Vamos a ver Vamos a preguntar a Ingrid Vamos a ver Ingrid What do you think? Um Creo que es Non count Non count Excellent Ok Igual que el sugar Ok Si no Si no No vamos a ir Granito Por granito No le preguntamos A la persona Cuántos granitos Quiere Sino que cucharada Especialmente Con el café Así lo trabajamos Ok Y vamos con Los últimos tres Let's see Vamos con María Angelina Hot dog What do you think Hot dog Um Count Yeah Ok Count Podemos contar Cuantos Cuantos hot dogs Tenemos ¿Verdad? Excellent Let's see Cupuzas Delicious Right Cupuzas Vamos a ver Telma What do you think Telma Cupuzas Sería contable Excellent Ok Ya Ahora pedir Un dólar de cupuzas No es nada De verdad Alright Excellent Y final Alright Y finalizamos Con Beans Ok Beans Vamos a ver Olga What do you think Olga Non-count Non-count Ok Excelente Entonces Ahí ya cerramos El ciclo Creo que Ya quedó Bastante claro Cuando es contable Cuando no es contable Y eso nos va a servir Bastante Bastante Para El próximo Tema Que vamos a ver La próxima semana Ok Eso va a ser Muy esencial Saber Cuando es contable Y cuando no es contable Ok Un detalle Muy específico Y muy importante Acá que tenemos que ver Es Fijémonos ahorita En todos los que están contables Será que podemos poner Los singulares Y plurales Todos los que son contables Ajá Si se puede Si se puede De verdad Excelente Entonces Porque podemos decir One Podemos decir Five Podemos decir Twenty Ok Ahora Con los que no son contables Será que podemos decir One Two Sin necesidad De ponerle algo más Así de simple No No se puede No No se puede Entonces Un punto muy importante Tomar en cuenta Con los non count Es que Siempre van a ser Singulares Ok Un 99% Van Un 99% De los no contables Siempre van a ser Singulares Las únicas excepciones A esta regla Es beans Que serían Los frijoles Y nuts Que serían Las semillas Ok Esas serían Las únicas Una de las pocas Excepciones Que tenemos Para contables Y no contables ¿Por qué? Porque de por sí Beans La palabra frijoles Ya está en plural Ok Pero no quiere decir Que puede decir One bean Two beans Three beans Sino que No los puedo contar Porque los cuento Por libras Pero la palabra Está en plural Ok Pero aparte De esas dos Todas las demás Que dicen Nc No las podemos Poner en plural Ok Siempre van a ser Singulares Y eso va a ser Muy importante De tomarla en cuenta Para la próxima clase Ok Nada más Los dejo con esa idea Es muy importante Que recalquemos eso Y Que practiquemos La pronunciación ¿Verdad? Durante El fin de semana Quiero ver Aquí está Mi lapicero Alright Entonces Lo vamos a quedar Hasta ahí Déjenme nada más Corroborar acá La asistencia Antes de irnos Let's see Alicia Ahí está ¿Verdad? Alicia Present teacher Thank you Axa Bonice Present Thank you Edgar Crespin Present teacher Thank you Jendel Present teacher Thank you Katia Lorena Manuel de Jesús Thank you Mónica Vanessa Mónica Vanessa No está Ok Alright Entonces A los demás Ya los marqué No se preocupen Ok Alright people Recuerden que mañana No tenemos clase Nos vemos hasta el día Lunes ¿Verdad? Siempre no se le olvide Practicar Adelantemos en la plataforma Como les dije al inicio Si por casualidad Alguien no pudo finalizar Para ahora Porque ahora mande notas Recuerden que puede hacerlo Durante el fin de semana Y así durante la próxima Actualización Ya se van normalmente Sus notas Ok Pero lo recomendable Era que llegáramos Hasta el día de ayer Ok Con la sección Número 3 Ok Nos falta ver Por ahí Un par de detallitos Para empezar a hacer Los ejercicios De la 4 Pero es muy importante Que repasemos Todo el vocabulario Ok Repasemos Lo de las Lo de las Lo de las confesiones Los lugares Las activities Para que no se nos olvide Ese vocabulario Y especialmente La comida Ya que lo vamos a utilizar Para esta unidad Ok Así que Thank you so much Have a good night Have a nice weekend Y nos vemos el lunes Bye 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 See you on Monday Bye 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 Bye